A mi tristeza hay en mi corazón Un gran dolor al acordarme de ti Cuatro mil brazos yo siempre te cuidaba Y por más que lloro no puedo olvidarte Tú siempre fuiste un hombre responsable A tus veinte añitos volaste al lado de mi padre Año noventa y ocho cuando a mi vida tú llegabas Septiembre ocho mis días tú alegrabas Silvestre Jesús Miranda tú te llamabas Del corazón de mi alma me alentabas Fues el tesoro que tanto a mi vida le faltaba Yo bien recuerdo Cuatro mil brazos me cargabas Bendita joya y a mi vida te adoraba A mis recuerdos, momentos inolvidables Me sangra el alma cuando empiezo a evocarles Tú desde niño fuiste alegría de tus padres Hoy te recuerdan con dolor al mencionarte Sobre todo fuiste notable estudiante Así recuerdo yo cuando busco mencionarte Tu profesión fue la carrera que estudiabas Tragico fue lo que a mi alma le esperaba Yo presentía que algo a mi alma le faltaba Yo me llamé pero en mano mis llamadas Por un momento mi vida se terminaba Y se acabó todo lo que en años mencionaba Yo le aclamaba al enterro un milagro Que no sea cierto Dijo abrazarlo No tuve tiempo Y mis lágrimas se embañaron Se quebró la voz Y mis pasos se acortaron En unos momentos la vida me presentaba Una prueba la que nunca me esperaba Mi pobre hijo lo recuerdo yo con el mero Nació y creció en la paz la guerrero Una flor le llevo siempre que tengo tristeza Que sufran del dolor de su alma y su firmeza Se truncan sueños por causa de un accidente Catorce de junio Esa fecha tan presente Año dos mil diecinueve Hoy bien lo recuerdo Perdió la vida Y a Paxla un gran hombre Hoy mi alma se ha quebrantado Hoy lo recuerdan sus amigos Silvestre Jesús Miranda ¡No, no! ¡No, no! 8 9 9 8 10 Gracias.